Y te encontraste en la calle, en un duelo Los fármacos arden en tu cuerpo Ya no puedes más Una rabia te inunda al pasar Buscar la perdición A tu puerta nos llamó la salvación Y las cenizas te acogen en su lecho Nadie te observa tirado en el suelo Ya no puedes más La existencia te quema el andar Comprar la desilusión Te perdiste en el mar de la adicción Sabes que algo no va bien Pero da igual Ya estás en la autopista de la eternidad Ya no puedes más ¡Gracias! ¡Adiúdame! ¡Adiúdame! ¡Ya no puedes más! ¡Una rabia te inunda al pasar! ¡Buscar la perdición! ¡A tu puerta nos llamó la salvación! ¡No puedes más! ¡Adiúdame! ¡No puedes más! ¡No puedes más! ¡No puedes más! Gracias por ver el video.